Ya lo ven, en estas fechas cercanas a la Navidad se nos destapa ese lado humano que todos tenemos de la solidaridad. Y también la Universidad Miguel Hernández está destapando en esta fecha su lado solidario con una campaña de recogida de alimentos que se ha inaugurado hoy. El rector de la Universidad Miguel Hernández Jesús Pastor Ciurana y la vicerectora de Relaciones Institucionales de la Universidad María Teresa Pérez Vázquez han inaugurado esta mañana la campaña de Navidad de recogida de alimentos a beneficio de Cáritas. Es una iniciativa que se lleva a cabo en los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández y que finalizará el 14 de diciembre. En la campaña de Navidad los interesados podrán aportar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y juguetes en buen estado. Como necesidad especial se solicitan alimentos y productos de higiene apropiados para bebés como leche de continuación, potitos, toallitas, pañales, colonia, gel, champú o cremas hidratantes. Los contenedores para las donaciones están ubicados en el vestíbulo del edificio Altavix del campus de Elche, en el edificio también Albir del campus de Altea, en el edificio Francisco Javier Balmís del campus de San Juan de Alicante junto a la conserjería. Y en Orihuela los dos contenedores se sitúan en el vestíbulo del edificio Tudemir de la sede de Desamparados y en el vestíbulo frente a la conserjería y junto a la puerta de acceso de la sede de las Salesas. La Universidad Miguel Hernández también instalará a partir del 3 de diciembre un contenedor en las instalaciones del Hospital General Universitario de Elche para aquellos que estén interesados en participar en esta iniciativa. A esta campaña se le ha sumado la joven orquesta de la Universidad Miguel Hernández con un concierto solidario que se va a celebrar el 18 de diciembre a las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Hospital General Universitario de Elche. La entrada será gratuita aunque los asistentes tendrán que aportar un kilo de comida que será destinada a Caritas.